SILENCIO SILENCIO Distorsión que afecta a los sentidos Hay basura en las esquinas, luz artificial, constelaciones imposibles. Las cosas brillan de una manera especial, un camuflaje viscoso ajeno a la especie. Amanece, las cosas del día que empieza, la ciudad intenta despertar, aire ya respirado, usado para tirar, los sonidos de siempre detrás de los vidrios rotos de siempre. Otro amanecer desnaturalizado, fuera de contexto en esta latitud. Juego a cambiar el nombre de las cosas, lluvia escrito, noche olvido, dolor amor. Las cosas cambian de color, de forma y de todo. Se agitan figuras, alguien tira de alguna cosa, alguien empuja alguna cosa. Un bebé llora. Inspiro, expiro, 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 expiro y todo el rato así, en un rollo cíclico que ayuda a mantener un poco de orden. Me tapo los ojos y la boca, intento salir de este bucle, abandonarme para después mirar al espejo y preguntarme si ese rostro es el mío. Móviles sonando, caras iluminadas por las pantallas, apariencia de ilusión. En medio del caos, intento recordar tu geografía. Mejor el silencio, mejor la lluvia. Ojalá siempre estuviese lloviendo. Busco la posibilidad de que todo esté relacionado, de que todo tenga sentido. Mientras, sueño. Esbozo en el suelo naturalezas barrocas, cargadas y simétricas, algo casi perfecto. Es la memoria de lo irreal, porque está conmigo, porque es memoria o memoria de alguna cosa que desaparecerá un día sin dejar rastro. Memoria que un día será la memoria de otro. Estoy aquí, allí, en cualquier lugar. Siento el ahora, el mañana y el ayer. Soy tú, ella y él, pero en realidad ya no soy ninguno. Desde el vacío, pienso a los sujetos de una manera aproximada. Miro de reojo espejos rotos a ver si todavía estoy ahí. Detrás de la niebla, ya en la certeza, un perro me mira atentamente. Deliciosa bestia, a punto de hacerme dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!